Después del tono su llamada será facturada ¡A ver si! ¡Me atracaron! ¡Me quitaron la llama al carro! ¡Me quitaron el celular! ¡Me quitaron la cámara! ¡Me quitaron la laptop! ¡Yo no aguanto más! ¡Esto es buena pesadilla! O salvo a la calle, dame la bendición Que el país está infectado, envuelto en mala situación Culpa de la corrupción, que en la ciudad ya no se aguanta Nos arropa poco a poco, como si fuera una manta Y ahuyenta el deseo de superación Es que esto está muy difícil, es muy fuerte la tensión ¿Cómo aguantar más la presión? Se llana de es lo mismo, se excedió la democracia ¿Dónde está el comunismo? Ya todo es egoísmo, ya todo es avaricia La codicia, la malicia y el pecado que te envicia ¿Cómo pedir justicia? Siendo los culpables, ¿dónde está el ser honrado? ¿Dónde está el ser amable? ¿Dónde está el ser humilde? Que la mano te daba Que si te tropezaba, enseguida te levantaba ¿Dónde está el ser humilde? Dame datos Está hablando demasiado, Miguel ¿Qué te preocupes? Dale, me está los culpables a mí Por eso es que yo salgo en la calle Dame la bendición Que el país está infectado, envuelto en mala situación Culpa de la corrupción, que en la ciudad ya no se aguanta Y luego de que se abra, no vuelvan a estar cerradas Solo tú tienes la fuerza de acabar con la tristeza ¿Sabes que cuando una vaina es buena se ve de derecho? Mire, eso es purina, purina Urina, la que se me llevó el palomo de Berlín Deja que yo lo agarre Y el tipo ese de la música, vamos a hablar a él y yo El tipo que es brutal, no ¿Cómo? Ahí viene el veterano, pa' aquí Si dice el gobierno que al país contribuye mentira A mí nadie me engaña y de verdad Yo seguiré escribiendo... ¿Qué es lo que tú dices? Dime, dime, dime Está toda la banda, dime ¿Qué es lo que tú quieres? Pero es como así una vainita Tú no me debes un dinero, mi loco ¿Qué es lo que tú dices? No, yo no pago el 15 Pero es como que el 15, ¿cómo tú me lo vas a pagar, mi loco? Si no me pagas lo que me debes, dime Rueda, rueda, rueda Pero rueda de ahí, ¿qué es lo que usted dice? Dime Yo tengo algo aquí, venga ¿Y eso? Dale para allá Tato, dame una vainita por eso Dame dos gramos, dos gramos ¿Cómo que dos gramos, mi loco? Te jugué de un gramo y no te debo, ven, dame, ven No te debo, me quedé con eso, ya tú sabes que lo sé Ruedes, ruedes para no prenderlo y ya Defiendo como pueda Porque estoy cansado de ver Tanta tragedia Como hambre y sed Y tanta gente en miseria Los políticos se burlan de mi sociedad Usted no me visitaba cuando yo tenía sed O gana de que me brinden una traza de café Por su mala fe se quemaran en el infierno Aquí no exista navidad porque siempre está en invierno Coge el consejo, brother, no te me vayas guiñar Porque así como tú viras te pueden virar La calle está duro, esto se prende y llama Oye, ¿qué es lo que es? ¿Qué es ese tipo que tú traes ahí? ¿Qué pan es tuyo de adónde oye? ¿Qué es lo que tú dices? Volteate, volteate Y ese tipo, dime, dame el dato Para mí es una noticia de ver Pero una noticia de ver Cuida la pudina que voy a cagar Mueve, pero a lo rápido, a lo breve Que esto no es lo que dice ¿Qué dime? Yo he visto una noticia de Merlin Que anda con el traperito ese, Sander Estrella ¿Cómo así? Sí, que te votó la valla ¿Qué? Sí Pero que la votó, ¿cuál? La votó Sander La votó Pero a ver, digan que yo quiero ver Porque es porque yo le entregue lo mío No te apures, deja que yo lo vea Dile tú, tú lo conoces Cuando tú lo veas Dímelo, que yo lo estoy buscando Y digan que el tal Sander es el explodero de Guadá ¿Verdad? Ya tú sabes, no hay que hablar más nada Como si eso fuera poco, también tienes la voz grave Conoces de historia, de animales y de aves De filosofía, ciencia, de música y clave De teología, patriotismo y antes aves Sabes muchas cosas y se nota en tus canciones Más pareces no saber que son vulgares tus acciones Y si se los ames, se los ames, se los ames Y nota por la discordancia que en tu proceder se nota Creo que por dinero y o por favor Estaba buscando Esclavo de un sistema oscuro Para no color ocre Eres un presumido Mira, Maito, tú estás buscando ¿A dónde está bella? ¿Está bien, prós? ¿Por qué diabos me viene que tuve? ¿Por qué diabos me viene que tuve? ¿Qué diabos me viene que tuve? ¿Cómo que yo le voy a tomar a mañar? ¿Cómo que yo le voy a tomar a mañar? ¿Cómo que yo le voy a tomar a mañar? ¿Cómo que yo le voy a tomar a mañar? Tienes una vaina que le botaba al tipo Yo escribo con la mañar Ah, la vaina esa que no me viene a ti ¿Y si sí que lo que es que te la de? No, me la van a ir yo a la planta, me loco ¿Cómo han dado que necesitarle? ¿Pero y entonces sí que lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Que ahora va a estar diciendo Michael Que cuando vea eso, me lo explica ¿Pero es como que él? No, pero yo le voy a dar para allá No, no, pero es así, oye, tú sabes La vida, yo no se oye que la vida es así Tú te pones para algo bueno Y una mendoza te persiguen los problemas y los líos Pero no te lleve de problema Que tú tenés tu música y el progreso, ¿me entiendo? Pues yo quiero saber quién diablos El mañarcito me da o no No, yo te voy a decir Pero no me tienes para delante Que no me gustan los chivetes Pero cuédame Ese es el pollo ¿El pollo? El pollo, diablo El pollo, el fraquito ese El fraquito de comandante El pollo El que tomaba con nosotros Que le lavan las hojas Y yo le daba comida No sé cuál es, yo sé cuál es El pollo, no, pero yo no me la gusta ¿Ey, qué malomería era ese garajito? ¿Por qué ese garajito ese si le daba de todo? Diablo, lo mío, mira a quién me ven al traje André que toda la cosa va a vida Pero oye, yo voy a la gajula y le voy a llegar al pollo Y después le voy a llegar a Marco, ¿sabes? Pero no, no, pero oye, suelta eso, no No, 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 no Rescatando los valores Porque me parece ser ese ¡La que no se quiera! Parece ser que hoy la decencia está muriendo Si no eres ciego tal vez tú también lo estás haciendo Ya que es evidente la mierda de sistemas de vida En el que estamos envueltos Unidos como familia que se mata entre sí Sin que importe el parentesco Parece que hacer daño es esencial y es correcto Así que es culpa colectiva todo lo que estamos padeciendo Hoy casi nadie educa y aún peor Casi nadie estudia aunque suelen promoverlos Y en lugar de hacer un bien hacen un mal 100% Por cierto, siento que...